¡Gracias por ver el video! 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 12. Lo hemos leído un sinnúmero de veces, pero ¿qué tiene que ver esto con el tema de hoy? Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12, aquí está ¿qué? La desesperación del pueblo de Dios. Así dice. No, aquí está la paciencia de los santos. O sea, el clímax del capítulo 14 está en ser pacientes, pero no cualquier paciencia, la paciencia de los santos. La única manera en que el pueblo de Dios pudo resistir el periodo de la Edad Media. El periodo de la Edad Media fue exactamente con este mismo principio. ¿Se imaginan ustedes a Daniel, hermanos, 24 horas metida con un par de leones? ¿Qué lo hizo sostenerse? ¿Qué lo hizo esperar? ¿Qué lo hizo lograr la victoria? Palabra de Dios dice Apocalipsis 13, versículos 10, versículos 9 y 10. Si alguno tiene oídos para oír, oiga, y está hablando de lo que hizo el papado, el catolicismo durante la Edad Media y dice, el que lleve en cautividad va en cautividad. El que a cuchillo matare es necesario que a cuchillo sea muerto. Pero miren cómo termina la historia de la Edad Media, la historia de los mártires, la historia de aquellos que dieron sus vidas por Cristo. Miren cómo termina. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Queridos hermanos, si usted y yo queremos lograr la victoria de Apocalipsis 14, de esos 144.000, de ese remanente triunfante, necesitamos la misma paciencia de todos desde los días de Adán hasta nuestro tiempo. Así que, ¿qué necesitamos para poder seguir esperando y mientras esperamos prepararnos? El tema de hoy se titula, Desarrollo Espiritual. Desarrollo Espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Muy bien, entonces evaluémonos. ¿Estamos desarrollados? ¿Hemos logrado lo que leemos en la Palabra de Dios? Y me da risa, hermanos, porque es increíble. Toda una tarde me pasé preparándome técnicamente para poder transmitir. Increíble, para que no me funcionara el sistema a última hora. Y el Señor dice, muy bien, Miguelito, muy bien. Vamos a ver si de verdad crees lo que predicas. Y ahí me permitió el Señor media hora, porque conté los minutos. Media hora. Para ver si lo creo o no lo creo. Si soy o no soy paciente. Si soy o no consistente con su palabra. Ahora ustedes juzguen los que estuvieron a tiempo en el programa. Es increíble cómo el Señor permite circunstancias para desarrollarnos. Desarrollo divino. ¿Cuántos no lo necesitamos? Miren el libro de Proverbios. Les invito a ir al libro de Proverbios. Proverbios. Estoy en el cap. Proverbios 27, versículo 18. Miren lo que dice. Proverbios 27, versículo 18. El que guarda la higuera comerá su fruto. Y el que guarda a su señor será honrado. ¿Qué quiere decir el que guarda la higuera comerá su fruto? Para empezar es un proverbio. Y los proverbios se aplican basado en la interpretación del individuo. Bueno, hoy quiero compartirles mi interpretación. En otras palabras, lo que les quiero compartir es lo que entiendo del versículo aplicado a lo que vamos a ver hoy. Desarrollo divino. Si usted quiere comer el fruto de un árbol, y es su propio árbol, entonces usted tiene que dedicar tiempo para cuidar, para regar, para alimentar, para proteger el árbol. De otra manera, no hay fruto. Otro detalle con la higuera, en este contexto del versículo, es que la higuera, yo no sé si ustedes conocen o no una higuera. Creo que conocen los higos, pero no sé si conocen las higueras. Una higuera o higueras, para empezar, hermanos, les lleva años para crecer. Pero es interesante, que por más pequeños que estén, mientras van creciendo, se van haciendo grandes, y 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 si usted no los poda, siguen siendo grandes. Y en cada proceso de su crecimiento, van dando frutos. Comparemos la higuera con el carácter. Comparemos la higuera con la personalidad. Comparemos la higuera con nuestra espiritualidad, con nuestros hábitos, con lo que somos. ¿Qué dice la Biblia? Proverbios 27, versículo 18. El que guarda la higuera, comerá su fruto. Interesante. Yo estoy cansado de estar viendo a los demás. Porque tengo suficiente para considerar mi higuera, mi carácter, mi personalidad, mi entendimiento, mi crecimiento, mi desarrollo personal. Por fe creo, hermanos, ustedes jamás van a recibir una llamada mía, para estar perdiéndolo ahí de tiempo, para estar hablando de alguien. No tengo tiempo. Y aquellos que me conocen y me llaman, ya saben lo corto que son mis llamadas, con excepción que tengamos algo para crecimiento que hablar. Entonces yo le pregunto, y me pregunto a mí mismo. ¿Estamos cuidando la higuera? Jesús allá mencionó una higuera también en el Nuevo Testamento. Pero aquí en Proverbios dice, el que guarda la higuera, comerá su fruto. Y allá en la historia de Jesús, encontramos a una higuera que estaba creciendo, pero no estaba dando frutos. Y le dijo al Señor, mira, vamos a dejarla un año más. Vamos a dejarla un tiempo más. Vamos a permitirle que exista un periodo más. Y cuando la volvió a ver, dijo, esta no va a dar fruto. La maldijo. Hermanos, ¿estamos cuidando la higuera? ¿Estoy cuidando mi higuera? ¿Podré decir que hay frutos en mi vida? Dice el Espíritu de profecía. Y de aquí saco el título. Desarrollo divino. Estoy por leer en el libro La Educación. En la página 13, en esta versión que tengo. Y por lo que veo, parece que hay dos versiones en la biblioteca electrónica. Es la primera versión que estoy tomando. La educación, página 13. El capítulo es el capítulo 1 y se titula La Fuente de la Verdadera Educación y su Propósito. Muchos de nosotros no hemos entendido del por qué Dios insiste en instruirnos. Sermón tras sermón, lección tras lección, enseñanza tras enseñanza, recordatorio tras recordatorio. El Señor, el Señor también tiene su universidad y la universidad de Dios está en su palabra. Y en esa universidad, el proyecto, el propósito, el objetivo es desarrollarnos. Entonces dice así, Proverbios 9.10, el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Job 22.21, vuelve ahora en amistad con él. En amistad con él, mensajes de tiempo presente, y comenta el espíritu de profecía. Nuestro concepto de la educación tiene un alcance demasiado, repito, demasiado. Vuelvo a repetir. Nuestro concepto de la educación tiene un alcance demasiado. Estrecho y bajo. Hermanos, y está hablando de la gente mejor educada espiritualmente. Y aún así, de los mejorcitos, dice que tenemos un concepto sobre la educación demasiado estrecho y bajo. Por lo tanto, es necesario que tenga una mayor amplitud la educación y un fin más elevado. Entonces, yo les pregunto. ¿Qué tipo de educación tenemos nosotros? ¿Estamos obteniendo el desarrollo correcto? ¿Estamos satisfechos con nuestra higuera? ¿Estamos dando los frutos que debiéramos dar? Es necesario, es una condición, es condicional. Es necesario que tenga una mayor amplitud y un fin más elevado. Oigan bien, hermanos, porque aquí viene. Es una frase la que voy a leer, pero ahí está todo el mensaje. La verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio. Uy, hay mucha gente que se halaga. Oh, yo tengo un título en esto y en lo otro. Yo tengo una maestría. Tengo los siguientes reconocimientos en mi educación. Yo estudié en la universidad X. Y hay gente que se llena la boca de todos sus títulos. Y por el otro lado tenemos otro grupo de gente llamada religiosa. Y también cree que esa educación no es necesaria. Y que la que ellos tienen, leer un poquito la Biblia de vez en cuando, asistir a las reuniones de culto, ir a la iglesia, tener un puestecito. ¿Ya creen que son la gran cosa? Pero aún en el concepto de lo que es la educación, tanto espiritual o moral o social. Dice, nuestro concepto de la educación tiene un alcance demasiado estrecho y bajo. Es necesario que tenga una mayor amplitud y un fin más elevado. La verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio. Hay hermanos, hablando en lo religioso, que ellos quieren que estudiemos como ellos estudian. Que oremos como ellos oran. Que leamos los libros que ellos leen. Y si usted no hace eso, usted no está siendo espiritualmente educado correctamente. Y luego está el otro grupo en la sociedad, que hay muchos de los que profesamos el cristianismo entre ellos, que la gente educada y culta es aquella que va a la universidad y aprende a usar un diccionario, y usar palabras muy elevadas. Imagino que de vez en cuando se han encontrado con esos hermanos. Y la verdad que a mí me pasa lo de Jesús. Los observo de la esquina y de vez en cuando, como Elías, me río de ellos porque... Qué ridículos se ven a veces. Porque la verdadera educación ni es una ni la otra. La verdadera educación, dice la educación, página 13. Significa más, más que la prosecución de un determinado curso de estudio. Significa más... Aquí está hermanos, aquí empieza el desarrollo divino. Significa más que una preparación para la vida actual. O sea, que si usted solo se está preparando para vivir actualmente, podrá vivir actualmente, pero no está educado para el cielo. Para el reino. Para estar entre los 144.000. Nuestra educación, si queremos ser sellados entre los vivos, o sellados entre los que van a descansar para venir a ser parte de los resucitados en la resurrección especial, como pueblo de Dios, debemos entender que la verdadera educación es más que seguir un determinado curso de estudio. Que el curso tal, que la ciencia tal, que los libros tales. Que yo ya tengo mi carneto, mi ID, o mi título, mi cartoncito. Qué bueno que lo adquiera, pero eso no es nada en comparación de todo lo que debemos recibir y tener y hacer en el contexto de la educación divina, porque nos prepara para una vida más que la actual. Y hermanos, aquí viene, aquí viene. Esta educación abarca todo el ser. Y esto está tremendo. ¿Cómo que esto abarca todo el ser? ¿Qué quiere decir eso? Pero yo pensaba que la educación era leer y 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 leer. No, espérese, yo pensaba que la educación era ir a la universidad y un título tras título tras título tras título. Espéreme, hermano, usted está mal. No, 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 a la ley y al testimonio. Yo pensaba que era leer pura Biblia, 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 Biblia. Espérame un poquito más de Biblia, 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 Biblia. Y hermano, creo que esto no es suficiente y pura Biblia, Biblia, Biblia. Y fíjese que todavía no me he descansado. Biblia, 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 Biblia. Y otros hacen maratón con el espíritu de profecía. Puro espíritu de profecía, espíritu de profecía, etcétera, 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 etcétera. Y ahí se la pasan. Pero no entienden que la verdadera educación, con la Biblia, con los libros del Espíritu Profecía, con libros instructivos, con aquello bueno que puede aprender en una escuela, en un colegio, en una universidad, en un instituto, ¡eso! Y más, y más, y más, abarca todo el ser. A ver si nos estamos entendiendo. ¿Y qué es todo el ser? Bueno, trataré de mencionar algunas partes del ser. Y usted podrá hacer una larga lista y haga su lista. Porque si abarca todo el ser, abarca todo el ser. Por ejemplo. El ser físico, el cuerpo. El ser espiritual, el alma. El ser moral, la conciencia. El ser psíquico, la mente. El ser emocional. A ese le pueden llamar el espíritu del humano. Los sentimientos. Abarca el ser entero. Abarca el ser entero. Las facultades mentales, espirituales, morales, físicas, que básicamente es lo que dije. Y más. Abarca desde estudiar y entender la Biblia, hasta aprender a cortarnos las uñas, ser higiénicos. Hasta entender cómo representar al Señor. El cómo ser lo que somos, hijos del gran rey. Y por lo tanto, debemos de tener códigos de comportamiento, que es otra manera de decir, aplicar los principios de lo que sabemos en todas las escrituras. Lo que estoy diciendo es, hay gente que se sabe la Biblia y sabe el espíritu de profecía y tiene alguna muy buena educación universitaria, colegial, institucional, pero no entiende que abarca más que los libros o una prosecución de algún determinado estudio. Tiene que ver con entrar al santo día por decir algo y saber palpar la paz en el alma, en la mente, en el cuerpo, en el ser entero. Abarca el tener la capacidad de poder reconocer nuestras faltas, nuestros desvíos. Abarca el poder reconocer cuánto necesito de Dios, abarca reconocer cuánto, cuánto, cuánto necesito cuidar mi propia higuera, mi propio carácter, mi propia mente, mi propia alma, mi propio ser entero. Yo le digo algo, hermanita y hermano. Si no somos cuidadosos con lo que comemos, ¿ustedes creen que nos importa el ser entero y parte de eso el cuerpo? Si no tenemos la capacidad de poder elegir qué leer y cómo leerlo y cómo aplicarlo, ¿ustedes creen que nos importa el ser entero? Oigan bien, aquí voy a tocar un poquito la llaga. Si no tenemos la capacidad, el poder, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, de poder reconocer cuando uno ofende o cuando nos ofendieron y nos quedamos disgustados o molestos o con ira o con celos o con envidia o con disgusto. El no poder reconocer ese sentimiento y poder sacarlo conscientemente, ¿ustedes creen que estoy en paz, en el alma, en conciencia, en el ser adentro? ¿Qué me dicen con esos pensamientos inadecuados, impropios, inmorales, falsos, sucios, malos, satánicos, mundanos, etcétera, 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 etcétera? Si solo empezáramos a educar la mente, ¿qué victorias tuviéramos? Si entendiéramos que nuestra educación es más que libros, es más que estar de rodillas, es más que predicar, es más que estar en este programa. Hermanos, involucra lavarnos bien los dientes, involucra sentarnos bien a la mesa, involucra planchar bien, involucra saber escuchar al prójimo, involucra poder elegir una buena respuesta, una buena reacción, tal vez algo negativo que me han hecho o que me ha pasado. Pero la única manera en que yo puedo lograr eso es entendiendo que estoy sometido a un plan de desarrollo, no cualquiera, a un plan de desarrollo divino. Y ese plan de desarrollo divino, ese plan de desarrollo que involucra una preparación más que la vida actual, abarca todo el ser. Pero no termina allí, sigue diciendo. Y todo, abarca todo el ser, y abarca todo el periodo de la existencia accesible al hombre. Hay hermanos que ni siquiera sabemos que estamos vivos. Lo único que conocen es deudas, estrés, dolor de cabeza, me duele aquí y me duele allá. Y no tienen paz. Piensan que con un cultito de 15, 10 minutos, ya está arreglado la vida espiritual. Piensan que después del sábado se pueden tomar seis días de vacaciones. No, hermanos. Esta educación de la que estamos hablando, este desarrollo divino, no solo es más que un determinado curso de estudio. Agregamos universitario o alguna línea espiritual, teológica. Es más que una preparación para la vida actual, involucra lo celestial y futuro. Todo, abarca todo el ser, pero no solo abarca todo el ser, sino todo, todo, todo el periodo de la existencia accesible del hombre. Queridos hermanos, yo creo que aquí, aquí sí, definitivamente, por favor, por favor, por favor, escúcheme. Y pídanle al Señor que yo también escuche lo que acabo de leer yo. Si es necesario, agárrese ahí un vaso con agua, siéntese. Si está manejando estaciones en algún lado donde no le peguen atrás, y escuche. Si está lavando los trastes o haciendo algo, déjelo ahí, escuche. Aquí va. Dice esta cita, que para lograr esa educación divina, ese desarrollo divino, esa educación verdadera, se requiere, oído y ojo, todo el periodo de nuestra existencia. O sea que, nosotros debemos empezar a educarnos para entender estas cosas y para estar educadamente como Dios quiere, requiere desde el primer segundo que nacemos hasta el último aliento de vida y de nuestra existencia. A ver, escúcheme hermano Juan, el hermano Juan aquí solo es figurativo, o sea, figurativo de usted. Ahí donde yo dije, Juan, ponga su nombre, o el mío, Miguel. Escuche hermano Juan. Si usted vino a conocer, si usted tiene ahorita 70 años, y usted vino a reconocer o aceptar al Señor a los 40 años, sencillamente quiere decir que usted lleva 40 años atrasado en su educación. Porque si se requiere todo el periodo de la existencia del hombre para poder lograrlo, y no lo empezó desde el día uno o segundo uno de su nacimiento, y reconoció, aceptó al Señor, o conoció la verdad. O sea, desde el momento en que empezamos a conocer del Señor y de su palabra, empieza nuestra educación verdadera. Esa educación que es más que terrenal. Si usted lo conoció a los 10 años, a los 7 años de su vida, a los 20, 25, bueno, todos los años antes de que usted no conociera conscientemente del Señor y su voluntad, ese es el tiempo que le falta a su experiencia educativa. Y hermanos, les tengo malas noticias. Para el cielo, aquí no hay atajos, aquí no hay brechas, aquí no hay una manera de cruzarse todo un camino de mil kilómetros queriendo caminar una milla. O sea, si usted tiene que caminar mil kilómetros y cree que puede agarrar un atajo, una brecha y cruzárselo de alguna manera rápida para llegar a los mil kilómetros, yo le aviso que eso no existe para Dios. Por eso es que Moisés, todo el tiempo que él no fue educado ante el Señor y por el Señor, el Señor lo apartó 40 años. El pueblo de Israel pudo haber agarrado un atajo de Egipto a Canaán. En dos semanas pudieron haber llegado. Pero no, hermanos, porque eso era agarrar un atajo. Por eso hay mucha gente que lleva 20, 30 años en las cosas de Dios y no quiere aceptar que debe cambiar, debe cuidar su higuera para comer de sus frutos, para ver frutos, cambios. Hay mucha gente que lleva años en las cosas de Dios, pero como nunca acepta que necesita mejorar y cambiar y desarrollarse. Entonces, empiece a contar. Cuente desde el día uno que nació hasta el día que se bautizó, más los años dentro de la iglesia o en las cosas espirituales que le ha llevado para aceptar que necesita un cambio. Cuente todo el tiempo antes de conocer al Señor y cuente todo el tiempo después de conocer al Señor hasta el día que reconoció que necesitaba una verdadera educación de todo el ser. Imagínense si ese día fuera hoy. Eche lápiz. El día que nació hasta el día que conoció a Cristo, un par de años. Y del día que conoció a Cristo hasta ahora que está entendiendo lo que necesita, otro par de años. Básicamente, para algunos, apenas, estamos empezando. Échele pluma. Todo para atrás es el tiempo que se debe usted mismo a su desarrollo espiritual. Tremendo, tremendo, hermanos. Miren lo que dice aquí en el libro de Proverbios. Capítulo 27. Voy a leer el versículo 17. Hierro con hierro se agusa o se agudiza o se fortalece. ¿Cómo es que hierro con hierro se agudiza, se fortalece, se hace más fuerte? Bueno, venimos al mismo punto. Si usted agrega a lo que es algo malo, siendo ya malo, se hace más malo. Si usted empieza en el Señor a transformarse siendo más bueno, agrega cosas más buenas en educación, en concepto, en ideas, en sentimientos, en palabras, en todo, el ser entero, en una mejor dieta, en todo. El hierro con hierro se agudiza, se fortalece, se hace más fuerte. ¿Qué le está agregando a usted? ¿Qué le estoy yo agregando a mi carácter, a mi experiencia? ¿Estoy teniendo un desarrollo personal? ¿Estoy teniendo un desarrollo social? ¿Estoy teniendo un desarrollo terrenal? ¿O estoy teniendo un desarrollo divino? Y el divino, dice la inspiración, requiere todo el periodo de la existencia accesible al hombre. Eso está en la educación, página 13. Y si no entendimos mucho de lo que he dicho, hermanos, miren lo que sigue diciendo esta cita. El desarrollo de todo el ser, lo que abarca todo el periodo de la existencia accesible del hombre, es, es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Hay gente que se desarrolla perfectamente en lo espiritual. Oración, estudio, iglesia, participa en obra misionera, está dedicada al Señor día y noche. Pero su físico da pena, da tristeza, da vergüenza. O sea, se desarrollan en lo espiritual, pero no en lo físico. Y lo físico involucra nuestra dieta, nuestro descanso, la condición de nuestro cuerpo, etcétera, 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 etcétera. Pero no solo eso, hay gente que usted los ve, yo conozco gente como muchos, muchos que conocemos. Buenísimos, buenísimos, son, agendan ir al gimnasio, agendan tomarse esto y hacer esta dieta para el mes tal. Y todo lo agendan, lo agendan, todo lo que tiene que ver con su bella figura, lo agendan, son fieles, son estrictos, se desarrollan al máximo. Y les encanta que le digan, oiga, usted se ve muy joven, ¿qué está haciendo? Uy, y empiezan a explicarle como que estuvieran leyendo la Biblia. Pues fíjese que yo hago una dieta de manzana del día tal al día tal, tres veces al día, y yo me tomo esto y hago lo otro. Y mire, si esto no le funciona, pruebe esa dieta de la uva. Uy, tremenda. Le desintoxica, le quita esto y lo otro. Y si usted va al capítulo 10, encuentra que tres uvas tostadas le va a sacar. Y hermano, si usted dice, wow, esta persona sabe. Pero todo su desarrollo es físico. Y en lo espiritual no saben nada. Pero luego tenemos a otras personas porque dice que debemos desarrollarnos físicamente, mentalmente y espiritualmente. Noten que hay otras personas. Estas personas ni ponen atención a lo físico ni a lo espiritual. Pero son exageradamente educadas. Mentalmente, wow, tremendo. Nos sorprende. Qué manera de expresarse. Qué manera de pensar. Qué manera de solucionar un problema. Usted dice, uy, 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 esta persona es muy inteligente. Y oiga usted, mire, si usted no hubiera venido, esto no lo hubiéramos logrado. De verdad, usted es muy, muy inteligente. Este, me imagino que usted ha estudiado en la Universidad X y fíjese que sí, mire, este, venga, le voy a mostrar. Y en su oficina, todos los títulos por haber. Pero eso sí. Les pasa lo que me pasó una vez con un hermano. O sea, yo también tengo muchas Biblias, me dijo. Y muchos. Es más, yo creo que tengo más libros del Espíritu, pero sí, aquí usted. Ah, le digo, magnífico. Y pues, me llevó a su oficina. Y hermanos, de verdad que era una oficina para envidiar. Y luego, oye hermano, quiero ver esa Biblia, esa versión. Bajó la Biblia. Primero estaba toda empolvada. Segundo estaba cerrada con plástico. Ah, dije, este es más cuentero que lo que dice que tiene. Y luego vi el Espíritu de profecía y digo, wow, qué libros. Hermano, me deja ver esos tres libros que tiene ahí. Sí, me dice con gusto. Baja esos libros. Todos, todos, hermanos, sin exagerar. Cerrados, emplasticados todavía. Empolvados. No, 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 no. Puro bla, 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 y no los leen. Pero eso sí, intelectualmente, mis respetos. Gente desbalanceada. ¿De qué sirve? Si estamos leyendo lo que Dios dice, ¿de qué sirve, hermanos, estar? Es como que usted, ¿de qué sirve tener un carro? Tiene cuatro llantas. Y solo le sirve una. Las otras tres están desinfladas, ponchadas, rotas, etc. ¿De qué le sirve un carro así? Pues hay mucha gente que está así. Están bien en lo físico y están rete mal en lo espiritual. Otros están rete bien en lo espiritual y están rete mal en lo físico. Otros están rete bien en lo psicológico y están rete mal en lo físico y en lo espiritual. Y otros están bien en lo físico, pero psicológicamente están enfermos. Y le voy a dar un ejemplito chiquitito de gente enferma psicológicamente. Ay, fíjese que yo soy homosexual porque a mí me abusaron cuando estaba chiquito. Y lo que le dice a la sociedad es que usted está así porque usted lo abusaron. Y fíjese que yo soy lesbiana porque... Ay, cuando yo estaba chiquita, mi tía, ¿cómo abusó de mí? Y es gente, hermanos, enferma psicológicamente. Toda la gente que vive en el pasado y recriminando y quejándose, esa gente está enferma psicológicamente. Pero bueno, ¿qué puedo hacer, verdad? No puedo hacer el trabajo por ustedes. Cada quien tiene que tomar esto en serio. Dice que Dios quiere que nos desarrollemos totalmente en lo físico, en lo mental y en lo espiritual. Yo no sé, hermanos, si me están entendiendo, pero el desarrollo divino involucra más que leer, involucra más que ir a la escuela, involucra más que cuidar solo una área del cuerpo. Abarca todo el ser y todo el periodo de la existencia accesible del hombre. Es el desarrollo. No solo el desarrollo, sino armonioso. El desarrollo armonioso de las facultades físicas. Ese es su cuerpo. Mentales, ese es su psíquico. Espirituales, esa es su vida espiritual. Su relación con Dios, con usted mismo. Hermanos, estamos siendo desarrollados divinamente. Yo no sé qué tenga que hacer, pero yo quiero animarle a que reconsidere su educación verdadera. Yo no estoy diciendo que no estudie en la universidad, ni tampoco estoy diciendo que está mal en cuidar su físico. Tampoco estoy diciendo que los que les encanta orar y ayunar y vigilias están mal. Lo que estoy diciendo es que algunos de nosotros estamos completamente desbalanceados. Estamos bien en un área, pero estamos mal en la otra. Y si usted no sabía eso, eso se llama educación espiritual. Eso se llama educación divina. Eso se llama un desarrollo celestial. Este tipo de desarrollo debe ser armonioso. Debe ser completo, debe ser unificado, total. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? Primero, que la verdadera educación es más que algo terrenal. Segundo, nos prepara más que algo mundano. Nos prepara para la eternidad. Tercero, abarca todo el ser. Cuarto, hemos aprendido que requiere todo el periodo, de la existencia accesible al hombre. Quinto, es el desarrollo divino y armonioso de tres áreas. Las físicas, las mentales y las espirituales. Mis hermanos, yo no sé qué área usted y yo estamos fallando, pero bueno, para eso nos está dando Dios la luz. Para mejorar, para reconsiderar nuestra vida espiritual. Este tipo de desarrollo y de educación prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo. Y para la vida espiritual. Y para otro lado, iré. Wow. Hermanos, les voy a leer este párrafo para poder leerles una línea y capten el contexto. En estos tiempos se habla mucho de la naturaleza e importancia de la educación superior. Estoy leyendo la educación página 14. Aquel con quien están la sabiduría y el poder y de cuya boca viene el conocimiento y la inteligencia, aparte, perdón, imparte la verdadera educación superior. Todo verdadero conocimiento y desarrollo, ahí está nuestra palabrita, y desarrollo tienen su origen en el conocimiento de Dios. Vuelvo a leer. Todo verdadero conocimiento y desarrollo tienen su origen en el conocimiento de Dios. ¿Y quieren que les diga algo, hermanos? ¿Por qué empecé con esos versículos de nuestra meditación? Porque la verdad es que somos demasiado impacientes. Duramos tratando de educarnos un mes y luego decimos, ay, no, esto está difícil. Ay, Diosito, ¿por qué no vienes ya? Pero queremos que venga ya para que nos lleve tal y como estamos, no porque Él nos pueda cambiar. Hermanos, les voy a decir un secretito bíblico. Pero no le digan a nadie, eh. Vamos a durar un poquito más de tiempo en este mundo. Como muchos otros, Noé, Abraham, Adán mismo, Jacob y otros, duraron mucho tiempo en esta tierra, hasta que lograron desarrollar el carácter en ellos, el carácter de Dios. Y nosotros seguiremos lo suficiente en esta tierra, de acuerdo a la palabra de Dios, gracias a que no hemos logrado todavía lo que Dios quiere lograr en nosotros, antes de sellarnos, antes de llevarnos al reino, antes de llevarnos al cielo. Nos falta, hermanitos, y si no empieza ahora, es probable que no solo Dios le eche en cuenta el tiempo que ha perdido desde que nació hasta que aceptó a Cristo, y el tiempo que ha perdido desde que aceptó a Cristo y nunca había hecho conciencia del verdadero desarrollo espiritual y la educación celestial. Hermanos, queda mucho por hacer, pero nunca es tarde, de otra manera Dios no nos estaría dando estas lecciones. Todo verdadero conocimiento y desarrollo tienen su origen en el conocimiento de Dios. Otro párrafo en la página 14 dice En esta comunión, se halla la educación más elevada. Es el método, Dios tiene un método, es el método que Dios tiene para lograr el desarrollo del ser humano. Hermanos, espero de que esta meditación sea considerada. Que Dios nos introduzca un santo sábado de bendición, podamos aborrecernos a nosotros mismos para que el Señor pueda manifestarse. Podamos aceptar que somos tan ignorantes del plan de la educación y del desarrollo divino para poder empezar a recibir la educación, la sabiduría y la inteligencia de nuestro Dios. Si Dios nos está dando esto hoy, es porque hoy podemos empezar, o es porque hoy podemos continuar. ¿Qué decía nuestro versículo en Proverbios? El que guarda la higuera comerá de su fruto. Es mi consejo, es mi consejo, es mi oración de que usted y yo nos propongamos, porque es posible, es posible, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es posible, es posible cuidar, regar, podar, proteger, nutrir nuestra higuera. Y entonces, ver los frutos. Esté usted viejo, esté usted joven, esté usted niño, si usted entiende y todavía respira, todavía hay oportunidad. Les invito a que sigamos sometidos pacientemente a ese desarrollo celestial, a ese desarrollo divino. Y hermanos, esto que pareciera que el Señor está alargando y no viene y no cumple y no hace que su palabra se vea hecha a una realidad, es por nuestro propio amor. O mejor dicho, es porque nos ama, es porque su amor está en nuestro favor. De otra manera, hermanos, Él ya hubiera terminado con la gracia y con este mundo, yo creo que con muchos o la mayoría de nosotros. Pero no, pero no. Él todavía, como aquella ocasión Jesús, después de ver esa higuera que no daba fruto, dijo, démosle un poco de tiempo más. Y si después de tanto tiempo no produce frutos, que sea maldita. Hoy es nuestro día de ponernos a trabajar con nuestra propia higuera, con nuestro propio carácter, con nuestra propia alma, con nuestra propia psicología, con nuestra propia, todo lo que tiene que ver con lo físico, con nuestro cuerpo, con nuestra vida espiritual. Ha sido un placer, hermanos, que haya sido de bendición, de crecimiento espiritual. Gracias por apoyarnos siempre con nuestros programas, lo hacemos de corazón, luchamos para que esta palabra siempre, siempre pueda ser un delicioso manjar y un aliento a su vida espiritual. Oren por este servidor, mientras yo oro por ustedes, oren por todo nuestro equipo, que son varios, varios hermanos y hermanas que nos apoyan en los programas. Y también nosotros oramos por ustedes, porque si ustedes no estuvieran aquí, no hubiese programa. Alabado sea el Señor y alabamos y bendecimos su nombre por la victoria que nos regaló hoy, recibiendo este santo sábado. Ha sido un placer, será hasta la próxima. Nos despedimos con una oración. Oremos. Querido Dios, me arrodillo con tus hijos para agradecerte el privilegio de saber lo que necesito para poder ser parte de los redimidos, de los sellados, de los salvos. Ayúdame, oh Dios, a cuidar mi higuera. Ayúdame a desarrollarla de tal manera que tenga tu aprobación divina. Que mi carácter pueda ser lo que tú quieres. Que no me dé por vencido. Que crea que todo lo puedo en Cristo. Y hoy es el día de poder ver si la higuera se está secando, si le hace falta nutrientes, si le hace falta agua, si le hace falta protección, si le hace falta ser podada. Ayúdanos a hacerlo, Señor, antes que sea demasiado tarde. Te bendecimos y te agradecemos. Bendice a tu pueblo, que podamos, Señor, someternos a ese desarrollo divino, a esa educación celestial, que podamos ir más que los libros, más que algún título, más que algún reconocimiento, más que una dieta, más que horas de oración o de ayuno o de vigilias. Que puedas ser completa, total, uniforme para tu honra y tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, hermanos. Será hasta la próxima. Mañana, mañana, tema de profecía. Inviten a otros y aquí nos encontramos. Un feliz sábado.